¿Cómo funciona el mapeo geográfico de datos en Tableau? Bueno, como hemos dicho, los datos geográficos son otro dato especial en Tableau que te lo reconoce automáticamente y además le suele asignar un rol geográfico al dato dependiendo del tipo de datos, por ejemplo, si es una latitud, es un número, es una latitud, es una longitud o obviamente también por el nombre del campo, al final es como algo, entre comillas, un algoritmo digamoslo así, definido en Tableau donde te va, dependiendo del campo, identifica tanto si es un país, una región y si es una latitud, una longitud, dependiendo de, además obviamente se lo puedes cambiar tú.